Hola muchachos y muchachos, hoy estamos haciendo un nuevo video para el canal, soy Mosender Y hoy les voy a enseñar a como hacer Akarim Juega Gratis Bueno cracks, si quieren ver como hacer Akarim Juega Gratis o tratamos de hacer Akarim Juega Gratis Acompáñame a mi PC cracks y vamos para ya Bueno chicos, aquí ya estamos en nuestro avatar Y primero en principal vamos a ponerlo en disfraces predeterminados Vamos a colocar el cuerpo de Boy, vamos a bajar hasta abajo Hasta abajo y hasta abajo, más abajo, tengo bastante Bueno aquí tenemos el cuerpo Roblox Boy, vamos a colocarlo Y ahí lo tenemos cracks, ahora vamos a ir para pelo El pelo cracks, vamos a colocar el pelo que se llama pelo castaño Lo colocamos y ponemos en camisa En camisas cracks, camisas para abajo, para abajo y colocamos la del level pole que es gratis De un evento cracks, así que es gratis, vamos a colocar en pantalones En pantalones, vamos a colocar un pantalón este que se llama Chainsang Man Pants, ya le dan en inglés Eso es lo que dice ahí Bueno Y en camiseta cracks, la camiseta va a estar en la descripción para que los que la quieran descargar Y quieran colocarse la misma camisa que Akarim Aquí la tenemos, vamos a colocarla Bueno chicos, después de la camiseta colocaremos en la cara Vamos a colocarle la cara La cara es sonrisa vencedora cracks, que es la más parecida a la de Karim Y vamos en disfraces predeterminados de nuevo Predeterminados cracks, colocaremos el reposo de retro Donde está, ahora para acá abajo Animación, reposo de retro Aquí tenemos animación Ah no, retroanimación Ya no, se llama reposo de retro Bueno, vamos a colocarlo Y vamos a ver que tal nos quedó Karim Juega Y cracks, así quedaría Karim Juega O así es el avatar de Karim Juega gratis cracks Es lo más parecido que pude conseguir Solamente el pelo lo cambia de color y se parece El pantalón debería ser un poquito más rojo Y bueno, fue todo cracks Bueno chicos, lo más importante Si ustedes quieren tener a Karim Juega En sus disfraces, le dan disfraces Mis disfraces y le dan en crear un nuevo disfraz Y vamos a colocar el nombre Karim Juega Ok, ahí lo tenemos Bueno, la J Bueno, así mismo Le damos crear cracks Y ahí se nos guardaría nuestro disfraz De Karim Juega Y lo tendríamos guardado Bueno chicos, y así me quedó Karim Juega Espero que les haya gustado cracks O fue un intento Por eso no le puse el otro título De cómo hacer a Karim Juega gratis Pero cracks, ese fue mi Lo más cerca que pude llegar A Karim Juega cracks Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente video Bye bye